el otro palo de aguacate pero es de ese corriente mira limoncito irán no lo más mucho que luego también a veces son muy muy especiales si como está muy pedaz que quieras ahorita en vídeo no lo demás se murieron vale madre y ahora si ya le cayó la ría le cayó a estira que ese agua no pasa lo va a secar ¿se murió? ahí tiene la canela esa plantita es canela ¿y esta? esa es el palo esa es el palo ¿se murió? ¿se murió? ¿Estás enojada? ¿Por qué estás enojada? ¿Por qué estás enojada?